En 1946, Fernando Belaúnde fue profesor en el Departamento de Arquitectura en la Escuela de Ingenieros. En 1948, el general Manuel Odría dio un golpe de Estado contra el presidente Bustamante Ribero. El Congreso fue disuelto. Una vez más, la fragilidad de la democracia peruana se hacía evidente. Él siempre fue profesor en la UNE y efectivamente, mientras estuvo vigente en la dictadura de Odría, como que se refugia en la universidad, se concentra en su labor profesional, en su labor académica, va a ser recano de la UNE y tiene una serie de realizaciones. El gran constructor de unidades medicinales era Odría, pero había empezado Bustamante, la primera unidad medicinal que se hizo fue obra de Bustamante con esta ley de la UNE. Dos años después, Belaúnde asumió la jefatura del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingenieros. Desde ese cargo, trabajó incansablemente en la construcción del edificio que sería sede de ese lugar. Fue además un activo e innovador profesor, admirado y respetado por sus alumnos y por sus colegas. En 1955, la Escuela de Ingenieros se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería y Belaúnde asumió el cargo de decano de la Facultad de Arquitectura. Años después, cuando Belaúnde asumió la presidencia del país, convocó a muchos de sus colegas y discípulos. El arquitecto Frederick Cooper recuerda las veces que visitó a Fernando Belaúnde, su profesor en la universidad, en su casa de Jesús María, en la calle Inca Ripa, casa que fue diseñada y construida por el mismo Belaúnde en 1942. También comenta Cooper que recuerda emocionado esas sesiones al aire libre y el amor de Belaúnde por el urbanismo nórdico. Nos contó una anécdota muy particular. Dicen que en ese año, Fernando Belaúnde quemaba las cartas y tarjetas de recomendación que recibía para los postulantes a la universidad. Gesto que lo pinta de cuerpo entero. Odiaba el tarjetazo. Encontramos una reflexión de Belaúnde acerca del oficio de enseñar. Toda palabra que el profesor pronuncia debe ser escuchada por el alumno. En el momento en que se pierde la atención, más vale dar por terminada la clase, porque lo que se diga resulta ya inútil. Soy de los que creen que se aprende enseñando. Es buen maestro aquel a quien sus discípulos superan. Fernando Belaúnde. En 1955, después de ocho años de gobierno, el régimen autoritario de Odría daba muestras de desgaste y descomposición. Proliferaban las protestas populares en todo el país. El general Odría no tuvo más remedio que convocar a elecciones presidenciales. En el año 50 ya comienza una movilización de gente de clase media, provinciana, de jóvenes, limeños, en fin, contra la dictadura de Odría, cuyo golpe había estado muy articulada el año 48 a la demanda de la diarquía. El 50 le hizo un viraje hacia la derecha, en Odría, y desplegó un populismo de derecha fuerte. Encarceló incluso a Beltrán y a los principales periodistas de la prensa. Y quería mantenerse en el poder después del 56, pero esa gran movilización los fueron obligando a retirarse. Este retorno a la democracia motivó la aparición de nuevas propuestas políticas. Entre ellas surgió el Frente de Juventudes Democráticas, formado por jóvenes abogados de la Universidad de San Marcos. Este frente inició la búsqueda de su candidato presidencial. Entre los convocados estuvo el arquitecto y profesor de la UNI, Fernando de la UNI de Terri. En 1955, los líderes del Partido Político Frente de Juventudes Democráticas necesitaban un presidente para su agrupación. Y decidieron que la persona idónea era Fernando de la UNI de Terri, por entonces, becano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Javier Alba Orlandini, cabeza de esta agrupación, comentó que Fernando de la UNI lo impresionó por ser el más joven de los candidatos. Y, sin embargo, contaba con una visión sobre la problemática del país muy clara y concisa. El 7 de marzo les propuso hacer un sondeo para medir el pulso de la opinión pública en relación a su posible candidatura. Finalmente, aceptó la postulación. La vocación democrática de la UNI nos convenció de que él era el hombre del cual, además, tenía solamente 42 años. Estaba acercándolo generacionalmente a nosotros, que teníamos 22, 24, 26 años. Numerosos profesores y estudiantes de la UNI siguieron a Belaunde en la campaña presidencial. El joven arquitecto viajó por el interior del país muchas veces a lomo de bestia. Ofreció mítines en el campo y en la ciudad. Miguel Cruchaga, al momento de presentar a Belaunde, decía, el arquitecto del nuevo Perú. Desde un primer momento, la palabra directa y sonora de Belaunde caló en la ciudadanía. Sin embargo, el jurado nacional de elecciones demoraba en aceptar la postulación del arquitecto, argumentando que su inscripción debía avalarse con un mínimo de 25.000 firmas. Corría el riesgo de no participar en las elecciones. Era el momento de protestar y solicitar públicamente la inscripción. A fin de mayo, Belaunde, de acuerdo con el programa de visitas, estuve en Cajamarca. El mítine en Cajamarca fue exitoso. Después hubo un almuerzo ofrecido por los dirigentes de la ciudad en el baño de Línica. Pero Belaunde, en una parte, me dijo, hasta ahora no he escrito mi candidatura. Y hay noticias que el jurado podía resolver en contra. De manera que el periodista volviera a Lima. De manera que el periodista volviera a los dirigentes de la ciudad en el baño de Línica.